Mismo mapa, menos dificultad, a ver que tal ahora, ahora deberíamos ir guay, confío en ustedes. Mismo mapa, menos dificultad. Mismo mapa, menos dificultad. Mismo mapa, menos dificultad. Pero no llego a curarte si los necesitas. Vale, pues entonces voy con vosotros. Ya estoy por aquí. Tengo un muñeco de nieve. Tiritiritirititi. Cuento contigo, Pau. Pau, que me muero. Sálvame, Pau. No me salva el tío. Me deja aquí que me muera. Estás lejos. No te estás muriendo. Dale, vale. Vámonos de acá. Coge el arma y vende la Pau. O quedatela si quieres y la vendré en la próxima ronda. Sí, la vendré en la próxima ronda. Hay balas, mira. Vamos a balasear. Te voy a balasear. Agarro juntamente ahí, por si quieres tú. Para ti. Sí, pero... Vamos a tratar de juntarnos con Miklox. No estoy yendo yo hacia vosotros. Ok. ¿Qué? Algún no, pero... Bueno, si vas a por aquí un drone, mejor que todos podemos aguantar por aquí. No, no, no. No podemos aguantar por aquí. Veo el fuego de Miklox y creo que es el fuego del enemigo y que me va a hacer daño. Tengo una perk para hacer que se vuelva azul. Tengo una perk para hacer que se vuelva azul. Por aquí explota. No. No. No en mi watch. Corto cabrón. Quedan cuatro Ya mejor no lo puedo hacer Me he sacado seis en dos rondas Madre mía Ese neo ahí espabilado ¿Cuánto te falta? Mucho Me tengo 500 si necesitan Dame Dame, damelos Aproximadamente lo doy yo Pues entonces me voy a pillar El Helios en lugar de lo que me pensaba pillar Pensaba pillar el lanzallamas Pero, madre mía Nos cargas tú y ya nos da el dinero a la vuelta Madre mía que se puede Carrear con el Helios Molición otra FAU Yo he recargado entero Me la quedo yo Molición al fondo ¿Y droneas? Ahí ya lo has puesto Es el único que hay porque Lo has comprado pero no tienen más Porque no tienen municiones Claro Ahora te conseguimos alguna caja de municiones Puedo decidir a que me cargue munición Porque el lado Te da una de todo Ah Te da un cargador de cada cosa que tenemos ¿Con quién? Uno de fuego Trabajo sin piscinas Eh, área asegurada Nos podemos ir Pues vámonos Ya irén, cuidado Cuidado atrás FAU Maldición Creo que hay otro de fuego más por ahí Muy buen trabajo Vale ¿Cómo le va a tus cuentas bancarias? Por muy bien la verdad Para que me voy a quejar Además el Helios Bueno Quema munición Voy a pillar un poquito Eh ¿Cuánto? Toma Pau Listo, listo Listo, listo, listo Vale Madre mía que tiene 1600 La próxima caja de munición Eh, Neo Escudo O Pau Uno o dos Tenéis 24 segundos ¿Dónde está? Vale Voy a cerrar la cápsula Me he equivocado Me he pasado por esta al lado No llego No, no llego Vale, lo que hay Luego ya para la siguiente Ya me cambio arma Invisión aquí Voy a cerrar la cápsula Voy a cerrar la cápsula ¡Sal adorando! Voy a ir Mira, م ¿ Cooper achief? Uco ¿Tú? ¿Era Presidente Vendor is ¿Tú? He Muy limpia Muy limpia Se irán atrás Dos ¿Dónde estás? No te veo y por aquí tiene que haber uno 100% ¿Dónde estás? No estarás No se saneo ahora Por ejemplo ¿Qué puedes hacer con un par de miles extra? Gracias Neo Compradme ya el fusil Que solo me quedan 400 Venga, pues te llamo lo que te falta ¿Ahí? Sí, sí Qué mapa más bonito Tenemos que seguir bajando El descanso se acaba The cake is alive Mira, allá hay munición al frente Aquí hay arma, ¿eh? Aquí atrás hay arma Ah, la pillo Más munición ¿Dónde dices que había una arma? No la veo Creo que la ha cogido Pau La nuestra viene un montón de gente Vale Siren Y es Kray Ah, mierda Estamos pillados Vienen detrás Se ven muerta Hay una Invisible ¿Cómo se van a tener nuestras araminas en la ecuación? Por no ver las invisibles directamente Y por no tener los tiempos bala infinitos Viene uno de motosierra cabreado ¡No, no! ¿Quién lo ha cabreado? Lo habré cabreado yo si no lo he dado cuenta Viene, 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 viene ¡Nikro, corre! ¡Nikro no corre! ¡Nikro mata! No lo habré visto En ese momento lo habré disparado Se coge tu arma del suelo Ya la tengo Aparece encima del arma ¿A alguien le falta dinero? Voy a comprar Mi protáneo Todo esto Compran De drones Y esto Me sonan 200 Sí, les asesino Vamos a ver ¿Qué hacemos? No, ahí balas Otras de ustedes Neo ¿Pero qué? Balas Me vale Ya tienes que tener logro, ¿eh? Ya he pillado la última que faltaba Sí, sí Me ha saltado el logro antes Aquí Aquí hay arma, negro Bueno, lo que voy a coger yo El Tomahawk este No sé yo si es un arma o no El Tomahawk que la hace esa No Me parece que no Más alas ¿Estamos drones ahí? ¿Estamos drones ahí? ¿Tú da la vuelta en el mapa? ¿Tú da la vuelta en el mapa? Guarda Viene uno de fuego Aquí están Hay otro de fuego Por ahí al fondo ¿Vos dos hierros? Viene una gritona Por la derecha Y se ha morido Acapado Buen trabajo Muy limpito La verdad que ya lo tenéis totalmente dominado el juego Totalmente dominado Ya podéis empezar a mejorar drones y lo que necesitéis hacer ¿O vais a comprar una segunda arma? No sé yo tengo drone y esto Yo me he mejorado la mía Sí, la main evidentemente Pero hay gente que se pide una segunda arma y también la mejora Yo cuando voy de comando llevo siempre doble arma ¿Por qué una se me va a quedar sin munición? La Helios es demasiado buena ¿Dónde estáis? Bueno, no quiero traer la cápsula ¿Os mandan a otra zona? ¿O nos queda una oleada más aquí? No sé Aquí hay uno de los drones Por si queréis quédalos aquí ya Está por explotar Viene Fleshpon detrás mío 3, 2, 1, con todo Ya está muerto Reponid los drones si queréis Viene otro de fuego por el otro lado Ahí está muerto Viene motos y ahora por atrás Cuidado Pau, corre Lo de Pau haciendo de tanque es muy buena opción Si nos vemos muy apurados Y ya tanquea mucho más que nosotros ¿Alguna de los dos necesita pasta? No, no creo Tengo 900 así que voy a una mejora Creo que me va a dar para un drone Y recargar el arma Que tengo 14 balas Ahora sí cambiamos de sener Sí Ya estamos en lo más abajo del todo Me alegra verte por aquí No me manches de sangre Pues no, no me da para recargar todo el arma Pero bueno Gracias Ya nada, hombre Queda poco tiempo Bueno, guapos Luego nos vemos Que descanse Chao Esa es la Pau si quieres No, yo compré Así que Vale No, yo compré Pau, dependo de ti Me acaban de fundir la vida Y el escudo Los drones Porque las aires No me hice miedo ¿Por qué han tirado Soficientes disparos? Se han jartado En esta zona Hay un sitio Donde se puede Guarrear Muy buen trabajo Un poco apretado Pero muy buen trabajo Alguien necesita ¿Dinero? Cuatrocientos Pero no me llegaba Toma, toma Ya me he ido hace rato Vale Estoy buscando por el mapa municiones Un escudo Me ha faltado el escudo Y un par de municiones Pero las municiones están por aquí Y el escudo Espero encontrármelo Si no, dependo de Pau Comandatas otra vez Tiempo agotado A matar Sets A por ellos Mesa mi Estoy detrás de la suya En Pau ¿Cómo? Estoy detrás de la suya Estoy detrás de negro Hay 12 fuego atrás nuestra Viene flash Pau Sí, viene de todo por ahí atrás Arras vienen dos más, ¿eh? Dos más de eso Otro más Y otro más Ay, mierda Otra parte Estoy desgarrado Por delante Motosierra Dos de ellos Pues no voy a ir para delante Ir para atrás Vamos a dejar la motosierra Para después Ahí tienes munición negro ¿Y esa tú? Guarda el fuego El de fuego Si le paras en la mochila Explota muy rápido Sí, bueno Pero tienes que tener cuidado De que no te dé a ti Vale, vamos a hacer una cosa Plantad drone aquí No, pero plantad drone no significa que daos quietos Sí que le íbamos a desesperarlo Yo creía que íbamos a utilizar los drones para el respawn Claro A los Scrake Eso, Scrake Yo creía que era en plan de plantad aquí los drones que vamos a hacer 6 contra 2 Vale Claro Como nota Vale, yo ya tengo los drones potenciados Y todo lo que necesito he comprado Yo también me he potenciado los drones Si uno de los dos tiene espacio, aquí hay un arma y son 100 pounds No, no tengo Está nada más salir del mercader El arma no me entra, está Pues ya está Pues vamos a tope, ¿no? Todo listo Le he dado a 10, todo listo Sí Lo único que no voy a tope es de munición Y ya está Pero eso está casi entera Bueno, pues lo hemos hecho muy bien ¿Dónde...? Ya en el corazón Va, está ahí arriba No, no puedo subir A por ellos me es a mí A por ellos me es a mí Otra de nuestros robots Delante de nuestro flayspam Uno muerto Y dos muertos Buen trabajo Vale Había escuchado que te habían muerto tú No, yo no A lo mejor lo está haciendo muy bien Le he dado a un motosierra No sé si... Y todo de atrás, cuidado Vámonos de aquí porque no estamos encerrados por lo que hay ahí delante Ah, mierda No puedo jugar Déjame la mí, déjame la mí, déjame la mí Vale Yo estoy a dos parados solamente Siga la siguiente, si no... No me voy a despa pasar el got Buen trabajo Vale, me voy a fiar de vosotros No me cambio demo Así que dependo totalmente De que seáis los putos amos Uh, ya sabemos todos que va a acabar esto entonces Y de que los drones hagan su trabajo Ahí sí Ladronada, padre Hay un montón de municiones por el mapa Necesitas dinero, me sobran mil Aunque sea para mejorar el drone No ¿Necesitas tú para mejorar el drone, Pau? No Vale Yo sé si hay algo que os quieráis comprar De hecho, si tienes espacio, intenta pillarte una pistola de medic ¿Cuál es la pistola de medic? La de medic con la más básica Para que nos podamos curar entre nosotros No, no me... Creo que no tenía espacio ¿Cuánto pesa? Tampoco me ha dado tiempo Ah, no pesa casi nada No importa Los drones Los drones, los drones Es importante ¿Dónde nos mandamos con esto? Da igual Tiene que haber un pilón para poder esquivar el Lolila Claro, por eso digo Acá en el medio, ahí Así es como funciona la ciencia Joder, que focus me está haciendo El escudo El escudo hay que bajárselo a disparos en todo el escudo, ¿no? Cuidado Cuarto Cuarto estado de la materia La electricización tiene un gran potencial para causar el colapso del escudo Reinicio fallida Incluso los mejores necesitan ayuda No, no los veo, no los veo, no los veo, ¿dónde están? No los veo, ¿no? No los veo, necro De la lado no se vea, necro precisamente Ahí lo veo Pues deja de tirar el rayo, es otro tío rosa, cabrón, que ha tirado como tres seguidas. Lo que necesito yo es un poco de munición, me tengo que dar una vuelta por el mapa. Acá atrás tuyo, ahí. Bueno, ya. Ya, pero es que me estás yendo a mí, me tengo que mover, como comprenderás. Sí, hay, hay, da vuelta que... Acordaros de dejar puestos los drones, porque aunque no lo parezca, le están haciendo pupa. Sí, sí, yo lo acabo de reponer precisamente. Hay munición ahí al lado, aquí al lado, en un huequito para adentro, ¿eh? La tengo detrás todo el rato, hija de puta. Me he ido maldrones. Me acuerdo de estar sin munición. A mí me queda un cargador. Ay, me mató. ¡Que mueren! Buenisima ¡Muy buena! De repente a cero de municiones me he quedado Yo estaba dando vueltas buscando municiones y la vista parecía así como ¡Tengo granadas! Yo me he gastado como 7 granadas Todos los drones Ella por último le había dicho ¡Que me pillas! Ponme un drone en la cara ¡Muy buen trabajo! ¡Claro que sí! ¡Madre mía! A este tío le da todos los tiros a la cabeza ¡750 bajas! ¡Que mierda de partida haría yo para cargarme a 750 en una ronda! ¿En una ronda? En una ronda No, en una vuelta Con 639 disparos en la cabeza ¡941 asistencias! ¡16k de oro! A lo mejor era una infinita No, no porque si fuera infinita 15k y medio de oro es una puta mierda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!